Enrique Cardenio, bienvenida a Carlos actualizó su novela. Vamos a hablar de los Reyes. ¿Qué recuerdos tienes de esta gran historia? Hola Carlos, un saludo muy especial a toda la gente linda de tu blog. Y bueno, tengo muchos recuerdos y recuerdo de mucho trabajo, pero también mucha diversión de poder trabajar y compartir con grandes artistas como Enrique Carriazo, Diego Trujillo, Janet Balman, Julián Román, entre otros. De poder conocer la televisión desde otro lado. Siempre estuve delante de la pantalla viendo las grandes producciones de nuestra televisión y poder estar ahí en el lugar donde nace la magia, pues era también absolutamente maravilloso. Crear un personaje lleno de color, de brillo, de vida, como el de Liza también lo hacía muchísimo más especial. Y luego el encontrar el reconocimiento de un público como el colombiano, el cariño y el amor con una recordación de ya casi 12 años, fue realmente maravilloso. Cuéntame, ¿la ropa la elegías tú o te daban el vestuario? Cuéntanos de esa parte del vestuario. Bueno, el personaje, en la serie novela siempre hay unas personas, esto, pues encargadas desde el director de arte hasta el jefe de vestuario, hasta el diseñador y las vestuaristas como tal, pues van escogiendo lo que se van poniendo y a medida que va pasando el tiempo, uno pues puede influir dentro del hombre. No, me encantaría ponerme esto, me parecería chévere ponerme esto. O de repente, no sé si jugamos con este color, porque ya vengo con esta escena de otro color. Entonces era un trabajo, un equipo muy interesante, además que había mucho por hacer entre el pelo, las gafas, los aretes, las cruceras, los relojes, los zapatos, los abrigos, las carteras. Siempre había mucho para pensar y para opinar y trabajábamos de una manera muy amena. El peinado, tú te lo hacías, tenías personas encargadas de ti, ¿cómo era eso? Bueno, el pelo de Liza era muy interesante porque yo no tengo mucho pelo y era importante que el personaje tuviera una melena bastante vistosa, así que trabajábamos en conjunto con las chicas. A mí me gustaba mucho llegar con mi pelo alisado, pero las chicas me peinaban con anterioridad cuatro cortinas de extensión que se mantenían listas en una cajita que teníamos, que era como la cajita mágica, porque de ahí salía el pelo completamente listo y solamente era grabármelo con los clics en el pelo y ajustarlo al peinado, arreglar el copete, la onda y listo. Era un pelo que si no se hacía de esa manera necesitaba mucho tiempo para poder lograrlo, entonces logramos esa estrategia para que Liza se demorara lo menos posible el maquillaje y peinado. Hablemos cómo era grabar con Diego Trujillo, que nunca se dieron ningún beso, pero siempre había muchas escenas de amor, ¿no? Sí, yo lamento mucho en no poder besarme con Diego Trujillo, la verdad. No han besado tantas y yo que trabajé tanto tiempo con él no pude. Bueno, es una broma. Fue maravilloso. Diego es un caballero, una persona muy educada. Era muy importante que nosotros tuviéramos una química para poder transmitirle todo esto al público y creo que desde el respeto y el profesionalismo logramos tener una empatía detrás de cámara. Hablábamos mucho, bien fuera de mi vida, o si él me quería compartir algo de la de él y eso hacía que cada día nos uniera. Además que nos unía a algo que, no sé si esté bien decirlo, pero en ese momento nos unía el gusto por el cigarrillo. Entonces nos escapábamos un momentico del set para poder fumarnos nuestro pucho, como le decimos normalmente en horas de grabación. Y esos eran los momentos importantes para poder compartir, para poder ajustar alguna escena. Y bueno, el resto lo vio el público allá en casa. Un gran caballero, un gran hombre, como todos los hombres que trabajaron conmigo en la telenovela. Enrique, Julián, entre tantos, porque también estaba Tiberio Cruz, que también fue maravilloso. Daniel Arenas, que hoy día está brillando en México y que también siempre fue un solo hombre muy respetuoso. Dije a solicitar a la recepción, Lina. Y que todo el tiempo me dieron, pues, me hicieron sentir muy bien. Pero cuéntame, precisamente estamos en un audio, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar estamos acá? Bueno, estoy en la peluquería donde trabajo actualmente. Todo el mundo sabe que yo soy, pues, una estilista de tiempo completo. Estoy trabajando con unos amigos, Osnir Hernández y Leonardo Castro, excelentes estilistas de la capital y reconocidos aquí de la capital de la república. Estamos en un penthouse en Luxe Peluquería, en el centro empresarial Los Andes, en la 109 con 17, en el local 501. Y, bueno, tengo dos meses con ellos, porque antes estaba en Pula y no había lugar para mí. Y tan pronto se dio la oportunidad, me vine aquí a trabajar con ellos, a aprender, a seguir creciendo, a compartir también de mi trabajo, de mi conocimiento. Y muy feliz y muy contenta de este nuevo lugar. Que espero, pues, que la gente que quiera contar con mis servicios de estilista, pues, venga a disfrutarlo, porque es un lugar muy agradable para todo el público. Volviendo a Los Reyes, las frases de Laisa venían porque tú viviste en Italia. ¿Cómo fue este proceso? Sí, claro, las frases de Laisa venían porque el señor Mario Rivero, que le encanta, que es un gran director y que le encantan instalar los personajes desde los gags, me decía que por qué si yo había estado en Italia, no se creaba una historia paralela en Laisa, de que había estado en Italia jugando fútbol y entonces, ¿por qué no me inventaba unas frases en italiano? Te esperamos de todos los seguidores de Carlos Ochoa y Sin Novelas. Hola, amigos de Carlos Ochoa y Sin Novelas, soy Enrique Cardenio y les mando un saludo a Molto Chic y espero que estén ahí súper pegados en las tardes de RCN con Los Reyes. ¡Miau! ¡Miau!